¿Sabías que en una ocasión un jugador vino tinto fue goleador de una de las ediciones de la Copa América? Solo ha ocurrido una vez y el gran autor de la hazaña es José Luis Dolgueta. Dolgueta fue un futbolista y entrenador venezolano, jugaba como delantero y su último equipo fue el Carabobo Fútbol Club. En su carrera marcó un total de 154 goles, pero su mayor hazaña o una de las principales fue en 1993, en la Copa América, cuando fue el máximo goleador del campeonato de este torneo continental tan importante, anotando un total de 4 pepinazos. En la actualidad este jugador continúa siendo el máximo artillero en toda la historia de la Copa América para un jugador venezolano. Y cuéntame, ¿qué tal te ha parecido este dato? Déjamelo saber y nos vemos en un próximo video.